y vamos vamos a entrar en otro tema bastante interesante lo cual se convirtió en tendencia a nivel a nivel local e internacional el live de dj cali que él tiene par de días haciendo esta vaina desde el live y conversar con su público y habla pero popularmente aquí en la república dominicana nosotros nos caracterizamos por siempre querer saber de todo y al final no sabemos nada y por tratar de robar mucho donde quiera que se dé la situación hay una muchacha que se llama ya no me acuerdo el usuario de ella que entró al live de dj cali y se hizo mirar en el día de ayer específicamente porque y trató de hablar inglés y dj cali se quedó como en el limbo como oh sí ok pero si tú sabes hablar español también yo te puedo tener español pero yo quiero escuchar lo que lo que sucedió en ese la y si alguien no pone el audio y para que la gente también disfruta de esto ay sí porfa sabes español ah es ok my father is my name is jack na vioza and where are you calling from in dominican republic i i love dominican republic it's a be you saying say we're so funny what happened thank you i admire and admiración with you i admit admiración with your professional oh me sabes poquito español es que la hable español me sabe poquito ay sí porfa ah ya no sabes y tú sabes ah es ok esto esto fue parte de lo que pasó en el vídeo con dj cali pero ella al parecer tiene tiene esta esta situación de querer ser famosa a la mala porque también en un live con nuestro hermano la roca oye con quien de dj cali a la roca y sólo parecido y sólo parecido pero mira mira el hambre de fama que tiene la gente que tiene la mujer ahora mismo en este entorno en esta situación de poder llevar algo así de poder porque diga la verdad cuando la roca subió ese vídeo que fue en lo que se hizo viral realmente ella le dijo le escribió por dj en a la roca y le dijo oye pero taguéame para que la gente me siga porque lo que tú dices es hambre de fama que ella tiene 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 hambre de fama hambre de fama y en un vídeo que ella estaba haciendo anoche con la roca en el live al parecer entró el niño de ella a una parte ahí entonces cuando entró el niño de ella por poco y se rompe la cabeza la muchacha porque no quería que saliera que ella tenía hijos e incluso también dio cierta declaración y ahí de que de que ella como que le gustaba la otra banda eh ya tú sabes pero todo un personaje esta muchacha eh pero ella se regó luis ella se regó se regó porque dijo no porque eh Santiago Matías solamente subió la parte donde yo estaba hablando el inglés medio machucado no era machucado lo que lo tenía un pilón y estaba majándolo no bulto entonces eh ella recarga como que él él no especificó de que ella es psicóloga de que ella tiene una profesión de que el diablo se lo manda entonces la roca enviamos el 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 contecito a Angie para ver el live de nuestro compañero eh yo sé la roca donde él le dice que dónde está el título o sea dónde está tú tú lo que lo que asume y da a entender de que tú eres psicóloga profesional ella dijo que no está por ahí tirado eso está por ahí guardado que si yo que entonces hay una pregunta picante también que le hace la roca pero no 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 señor pero a nadie que me pregué eso es para que ustedes vean ustedes mismos vean lo que ella dice que ella dominicana y dominicana que dominica que ya tenemos la roca y como te digo o sea un hombre por ese tipo de interés por ejemplo para no perder la cuenta porque te pague o porque te guste porque tú vería algún hombre depende depende porque tú sabes que lo que pasa es que aquí como te digo o sea repíteme la pregunta que no lo entendí por ese tipo de interés oye ella estaba no porque repíteme la pregunta no de que no porque tú sabes que tú sabes que me pareció de ella en ese chin amelia alcántara normal una peleada una peleada una pregunta repíteme la pregunta por favor que no entendí es así no señores así no entonces ella especifica y dice en ese vídeo de que que por qué no no resaltan de que ella es psicóloga por entonces le preguntan por el título lo que avala que tú eres psicóloga eso está guardado por ahí se supone que yo me graduó de una carrera y yo tengo ese diploma rula y ahí en el cuadro tú le llegas entonces así no señor hay nada más con una roca vamos a ayudar no pero ya ya tú sabes tendencia la muchacha y una vez i like your music no no i like y un profesion y un profesion no pero también está bien yo te voy a decir algo fuera de y es verdad o sea yo vi un comentario en la cuenta de instagram de que al final dj calent intentó verdad ser muy dócil con ella porque incluso en un momento le dice yo hablo un poquito español aunque no sea de una manera correcta pero era realmente porque él estaba viendo que ella estaba haciendo un esfuerzo sobrenatural para poder comunicarse con él y yo te voy a decir una cosa así son los dominicanos dominicanos lo que no sabemos no lo inventamos y simplemente frequeamos cuando queremos lograr algo y al final pues ella logró hacer una conexión con un artista con una persona muy internacional y no todo el mundo o sea luís tú no quisieras tú no quisieras que dj calenté llamada y hace una vaina heavy claro claro cualquiera lo deseáramos y ella lo logró y eso es fácil luís solamente nosotros dominicanos tenemos una temática y tenemos una forma de que si nosotros no sabemos mucho hablar inglés simple y llanamente al final de la palabra le ponemos el yo soy maniga yo soy vaca nation así que en profe station en programación a esta hora como el inglés que es una vaina bacana pero creo que le salió bien realmente a ella porque obtuvo lo que y ahora lo que nos engañó fue de que nos quedamos esperando el título de psicóloga y tú sabes que no va a parecer pero bueno y Chau.